¿Qué es ese ruido? ¡Marie! Creo que será mejor que os vayáis. Mamá, hay una señora gorda robando la chaqueta de la tía Marie. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Menudo comité de bienvenida habéis montado! Las he encontrado. ¿Habla nuestro idioma? ¿Y está embarazada? ¿Y tú no? ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Todo es culpa mía. Lo siento mucho, pero... No. No lo sientas. Porque yo tampoco lo siento. ¿Qué es lo que sientes? ¿La conoces? ¿Marie, estás embarazada o no? No. ¿No os habéis mentido entonces? Sí, mamá. Os hemos mentido porque no sois capaces de asimilar la verdad. Marie no puede quedarse encinta. Es una mujer maravillosa. Pero al no poder tener niños, siente que es peor persona. Y creo que es muy triste que mi familia no la ayude a sentirse mejor. Ese no es motivo para adoptar a un bebé rumano. Es que ella no es rumana. Lola es mi madre. Y está embarazada porque... Sí, ella va a tener a nuestro hijo, mamá. Así es. Y tranquilos, ha sido una concepción inmaculada. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu madre, Benjamin? Estoy mareada. Espero que te quede claro que no os habéis hecho cómplices de vuestras actividades ilegales. Menos mal que lo has dicho. Os pido que no nos denunciéis porque iríamos a la cárcel y a los cómplices también les suelen caer unos años. Y ahora, fuera. Yo puedo entender que mintáis a vuestra familia, pero que hayáis engañado también a vuestros mejores amigos. Me ha dolido. Niños, vámonos. ¿Alexis, vienes? Ya voy. Creo que lo superaremos. ¿Alguien me acompaña al chequeo? ¿Qué? ¿No podías salir sin que te vieran? ¿Por qué siempre te empeñas en ser el centro de atención? Eh, estaba buscando las puñeteras llaves, ¿sabes? Claro, siempre tienes excusa. Mira, no me eches la culpa a mí de que tus fuegros sean unos completos idiotas. Eh, Lola, ahí ya te estás pasando. Este circo lo habéis montado vosotros, ¿no yo? Ojalá no hubiera venido. Lola, ¿qué vas a hacer? Estoy harta de que me digas siempre lo que tengo que hacer, de que me escondas y me humilles. Estás exagerando, son las hormonas. No, no son las hormonas, es mi carácter. Y ya estoy harta de tener que justificarme siempre por cómo soy. Lola, perdóname. No, no tienes que disculparte. Tú eres como eres y yo soy como soy. Y lo cierto es que no tenemos nada en común. No soy uno de tus ligues a los que puedes dar puerta cuando la cosa se te complica. Pero tengo derecho a irme si tengo la sensación de que no me quieren. Yo soy la hija, es la madre quien debe querer a su hija y no al revés. ¿Sabes qué? Creo que lo mejor será que acabe esto sola. No te preocupes por el bebé, puedo sola y el doctor Mertens me ayudará. Te llamaré cuando llegue el momento. Lola. Adiós, salido. Déjame, yo te lo llevo. Arranca el coche, idiota. Enseguida, mi señora. Y no me lo tomo como algo personal. Mamá, la abuela no me deja ver la tele. Y no es justo. ¿Que no es justo? Voy a decirte algo, Malte. Lo que no es justo es que las mujeres tengamos que sufrir este dolor para que la humanidad no se extinga y aún así sigan gobernando los hombres. Vale. ¿Estás bien, Regina? No me acordaba de que éramos amigas otra vez. Vaya, ¿estás de parto? Sí, pero no sé por qué me dejé engañar para tener otro. ¡Oh, quiero la epidural! Hola, Marie. Ojalá yo hubiera dejado que mi madre tuviera el bebé para que así sufriera un poco más. No debes tomarte a pecho lo que diga ahora. Que sepas, Marie, que lo que está haciendo tu madre por ti es un acto de amor absoluto. Yo quiero mucho a mis hijos, pero ni loca haría eso por ellos. Tiene la siguiente contación en dos, uno... ¡Ahí está! ¡Chao, Marie! Aquí estoy. Una rica sopa de verduras con sorpresa. Tendrás que descubrir qué es. ¿Vualá? Ni de coña. No pienso darle al bebé comida de hospital. A Marie le daría algo. Vale. ¿Entonces te traigo algo de la tienda bio? ¿Ya le has contado a Marie cómo estás? ¿Qué tengo que contarle? Lola. ¿Qué pasa? Solo me he quedado aquí ingresada estas últimas semanas por precaución. Además, Marie se preocuparía innecesariamente por el bebé. Sí. O por ti. No creo. ¿Acaso te crees que todas las madres harían esto por sus hijas? ¿Qué te pasa? ¿Va todo bien? No sé. Un momento, enseguida vuelvo. ¡Enfermera! Creo que debería llamar a Lola. Buenas noches. O sería mejor que fuera a verla. ¿Por qué? La cesárea no será hasta dentro de dos semanas. Se me está haciendo eterno. Iré a verla el fin de semana. Vale. ¿Sí? Hola. ¿Eres Marie? Sí. Hola. Soy Ash. Soy el... Da igual. Tu madre no está bien. ¿Cómo? Está en el hospital. ¿Qué ha pasado? El corazón ya no aguanta el embarazo. Tienen que sacar al bebé. Pero Lola se niega. Quiere esperar a que estés aquí. Date prisa, Marie, por favor. Vale, ya voy. Vení, despierta. Vení, despierta. ¡Salido, despierta! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? Señora Freud, el bebé presiona el corazón. No lo saquen todavía, por favor. No lo saquen aún. El bebé está bien. Pero usted no, señora Freud. Lo primero es la vida de la madre. Ash. ¿Dónde está Ash? ¿Busca a su marido? No es mi marido. Amigos con derecho a Rose. ¿Has llamado a Marie? Señora Freud, no puedo dar mi permiso para seguir esperando. Tranquila, yo doy mi permiso. Lola, por favor. Y si Marie no llega hasta dentro de 20 horas, esperaremos. ¿Quién es esa Marie? La madre. Como vayas tan lento todo el rato, grito. La habitación 108. Ha muerto. Ja, ja, muy gracioso. No, lo digo en serio. ¿Marie? Sí. Bien. Su madre está preparada para la intervención. Tienen tres minutos. Vamos. ¿Lola? Hola. Soy Ash. Supongo que eres Marie. Sí. Bien. Vamos a anestesiarla. Espera un momento. ¿Eh? Siento haber sido tan dura contigo. Yo también siento muchas cosas. Lo sé. Debemos empezar ya. Respire profundamente y cuente hacia atrás desde 10. No tengas miedo. Eres la valiente de las dos. 10, 9, 8, 6. Te quiero mucho, mamá. No tengas miedo. Lola, ¿cómo estás? Pues no sé qué me habrán dado, pero tengo la peor resaca de mi vida. Mira, pequeñita, aquí está mamá. ¿Es una niña? No esperaba que fuera otra cosa. Hola. Hola, pequeña. Hola. Qué pequeñita. Hola. Es nuestro bebé. Preciosa. Hola. No te guardo rencor por haber preñado a mi novia, ¿eh? Era broma. Hola. Lo he oído. ¿Qué has oído? Mi novia. Sí, yo... Era broma. Lo soy. Gracias. Normalmente te diría hasta la próxima, pero en este caso... Está bien. Con una hija no sobra. Hola. Hola, pequeñita. Tranquila, todo va bien. Tranquila. Todo va bien. Va todo bien, mi cariño. No llores. Tranquila. ¿Qué pasó? No pasa nada. Tranquila. Adiós. Oye, Marie, ¿puede ser que te hayan crecido las tetas? Joder, no me lo creo. ¿Pero qué dices? Semana 40. A lo mejor esta vez es niño. Mira, va a tener un bebé. Tranquila, eso no es un bebé. ¡Papo ya! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Gracias por ver el video.